¡Suscríbete al canal! Estamos llegando a la isla. Los marineros cantando. Y vamos hacia allí. Eso, a cambiar la canción. Otra. Un hombre loco. Secuencia 3. Vamos allá. Está igual. Nosotros no nos abalanzamos a las órdenes que puede dictar un único loco. Más bien, actuamos conforme a nuestra propia locura colectiva. Nuestro objetivo es un galeón de vela cuadrada que nos dará una gran ventaja en Nassau. Lo someteré a votación. Los que estén a favor de asaltar esa cala y tomar el navío, ¡que pisoteen y grítense! ¡Sí, sí! Los que se opongan, ¡que gimoteen! Nunca el consejo del rey estuvo tan unido. Pues vamos a ello. Objetivos opcionales. Evito el enfrentamiento abierto. ¡Uf! Eso va a estar chungo. Eso va a estar muy difícil. Vamos a esta isla, que hay ruinas. Eso fue de la capucha, ahora que estás mojado, que va a tener que pintar, porque es una capucha mojada. A ver, ¿por dónde subimos? ¿Aquí? ¿Por aquí? No, por aquí no. Aquí no es. Y por aquí tampoco. Ah, vale. Amigo. Es por aquí. Voy a subir por estos. Ahí sí que llegar, ¿eh? No. Hay una escalera ahí. Nada. A la... A la... A la de esta. Vamos, a la de aquí. Vamos. Eso es. Arriba. Vale. Ahora los salientes. Los listos de madera. Y ahora el andamio. Y seguimos. Arriba. La semana que viene. Assassin's Creed Unity. En el canal. En el Unbox. Pienso pillarme la... Uy. Ay, 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 ay. Bueno. Eso era un... Un susto. Y supongo que también espero que suba de otra manera. Bueno, pues os lo decía. Voy a coger una edición... No sé si habrá otra edición más pro o cualquier cosa. Bueno, me voy a coger la que viene con la figura de Arno. Que me mola. Aunque no me mola mucho que salga la bandera de Francia, la verdad. Decirlo no me... O sea, hubiera preferido que hubiera salido él con la espada en alto o cualquier cosa y sin la bandera. No me gusta mucho tener una bandera... A ver. Son cosas, ¿no? Si no le gusta tener una bandera. Pero bueno, la figura yo creo que merece la pena. Es el primer Assassin's que me voy a coger así en nivel... Bueno, es el primer Assassin's que me voy a coger realmente. Los anteriores los he jugado porque mi hermano los tenía. El Revelations no. El Revelations sí es mío, pero me lo regalaron. Y el resto... Ya lo he dicho, jugando. Lo único que no he jugado es el anterior a este. El de Connor. Que me han dicho que tampoco merecía mucho la pena. Y bueno... Este sí. Y ahora... París. Unas ganas tremendas de pisar París. De nuevo, pero esta vez en modo... Virtual. En el juego. A ver si el soldado este viene. Que le voy a dar aquí... Un susto. Opa. Por aquí. Ahí seguimos. Uy, uy, uy. Aquí hay disparos. Ojo. Llega la salida de la selva. Ahí es donde está el... El buque. Donde está... El francés. Y allí... Debemos tomar ese barco para dárselo... Para que las piratas tengan un... Un barco importante para defenderse de la... Del imperio. No, por aquí no puedo subir, tío. A ver, ojo. Ahí hay uno. Me está viendo. Uy, uy, uy. Que me ve. ¿Dónde vas a venir, tío? Ahí tengo el silbido. Vamos a hacer un salto aéreo. Ahí está. Ejecutado. Vale, pues aquí tienen que haber bastantes enemigos. Ahora... No, estos son de los... A ver, tío. Estoy silbando. No te cuescas o qué. Ven para acá. Poco a poco... Este soldado es medio sordo. Lo estáis viendo, ¿no? No he escuchado el silbido. Después no he escuchado los pasos. Estoy pensando en ramas y ramas y no he escuchado nada. Ahí hay uno. Y hay uno. Y... Para aquí. Venga. Acá este. Pero aquí tiene que estar la salida ya, ¿no? Aquí parece que sí. Salto. Carrerilla. Y... Y un cofre. Ahí quedaremos. 179 reales. Tenedor de plata. Y... Y no llega a leer lo otro, ¿eh? Ahí está la salida. Vale. Vamos a seguir. Vamos. Y llegué. Uf. Vamos, Kenway. Ojito. Ojo. Se me ha dado la salida, tío. Él será una parte. Ahí hay algo. A ver si consigo. Mío. Un fragmento. Aunque... No irá por todos. Los dos primeros assassins. Bueno, los tres primeros. Sí que fui a por... Me acuerdo del... Assassin's Creed 2. El de Edge Auditorio, el primero. Que había las... Las plumas de Petruccio. El hermano pequeño. Aquel que... Bueno, si no habéis jugado, lo siento mucho, pero... Lo diré. Al que ejecutaron. Junto al padre y al hermano mayor. Y había que conseguir las cien plumas. Bueno, pues eso lo conseguí. Ahí sería, os pongo en este juego, como los fragmentos. Claro, el problema a reunir los cien fragmentos, viendo lo que viene, es... En aquella época, pues mira, me pillo en vacaciones y fui a por todo. Bueno, la misión secundaria yo creo que no la consigo ya, porque ya había enfrentamiento abierto. Como estáis viendo, este tío que está de buen año y es de los brutotes, me va a costar un rato. Ay, ay, que me va a matar. No, a mí no me matas. A mí no me matas. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. No, 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 hostia, aquí no puedo subir, tío, vaya. Y me están tirando... Granadas. Voy a decir bombas, granadas. Bueno, pues aquí estáis viendo como estoy huyendo de ellos. Porque estoy muy, muy tocado. Estoy tocado a recuperar justo una rayita de vida. Ya he pasado desapercibido. No, aún estoy ahí. Me están buscando, pero ya les baja la búsqueda. Ya estoy viendo, el círculo está disminuyendo. Y ahora por la espalda podría matarlo. Si el tío está medio sordo... Sí. Vale, este ya está. Este me da igual, este dura poco. ¿Veis? Un pum pum. Y zazca. Toma ya. Se ha ido contento ese. A ver qué tiene. Son de reales. Ah, ya, tío. Eso es lo que os pagan. Claro, todos hacer reales. A ver, este de bombas y balas de... Bueno, las balas las tengo llenas. No estoy usando la pistolilla que llevo ahora mismo. Siempre vas a lo mismo. Te subes donde lo quieres. Y vamos a continuar aquí con estas chabolas. Estas cabañas. De los indígenas de la zona. Aquí hay animaletes, ¿eh? Hostia. A ver... ¿Dónde está ese? Está en una torre. Ahí está. Vamos. Edward. Ahí. Con sigilo. Ese me interesa que venga el burtute. Que venga alguno. Me da igual, el burtute o este. A ver, a ver, a ver. Venga, sí. Mira. A ver, viene el otro detrás. Hostia. Madre mía. Que ese gato. Ojo, ¿eh? Ojo que no lo había visto. No, madre. Total, por lo que servías. Bueno, pues ahí hay tres. Tres si me salen las cuentas bien. Aquí por donde subo al pago ese. Siempre me voy a llegar ahí arriba. Bueno, yo creo que voy a pasar de él, ¿eh? Creo que voy a pasar de él porque... Creo que va a complicarme una vida. O sea, hombre. Si se lía el tío a armarme jaleo, voy a tener que hacer algo. Si puedo pasar de él, paso. Uy. Aquí ya... Hostia. Hostia, me ha pegado el pago. Me ha quitado cuatro de golpe. Cuatro creo, o tres. Al menos tengo cuatro. Tres menos. Ah, tres, tres, tres menos. Mirar aquí y bailar. Bailar y esperar a que pillarlo de alguna manera para matarlo. Este me lo puedo cargar. Eso creo. Venga, pum, pum, pum. Fuera. Vale. El otro está por allí. Vale. Me ha tirado algo. Me ha tirado una granada, ¿eh? Me ha tirado la granada, tío. A ver, a ver. ¿Dónde te escondes? Bueno, el de arriba se me tiene hasta los... No lo diré, pero... Hostia. ¿Qué tío más tonto? Aquí. Si quieres enterrarte ahí, pues toma. Y encima, guau. En remojo vas a estar ahí. A toda la vida. No sé si sigo el camino correcto ya o me he perdido. Vale, muy bien. Ahí está. Encuentra a Julian Ducasse. Eso vamos a ver. Ahí hay soldados. Y, y, y... A 184 metros. Vale, él está en el barco. Y, bueno, no me interesa mucho... Viste, me ha visto. Bueno, no ven conmigo. Aquí he escondido. Y ya no vas a molestar más. Venga, venga. Hola, Mario. La despensa. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, que te voy a dejar aquí. Bien encerrado. Vamos a cruzar. La flor. Ha trascosado una flor. ¿Lo habéis visto? Bueno, supongo que eso no hay... Ni forma de solucionarlo nunca. Este no va a venir. Está medio sordo. Como no sirve más fuerte, el guard no... Ese no, eh. Este por la espalda, de verdad. ¿Sí? ¿Sí? Venga, ven. Venga. Fuera. Hay otro. Esos son explosivos, supongo. Y, y... Por arriba. Voy a tirar a piñón, pero es que lo estoy haciendo un poquito más bonito, ¿no? Bueno, la misión. Ya, total, ya me han visto. O sea, el objetivo secundario ya lo tengo jodido. Y podría ir a tirar directamente al barco, ya. A ver, este tío no se va a ni tirar de nada. Ahí hay otro. Creo que son muy lejos. Ahí se va la quinta hostia allí, que no lo va a ver nadie. Quizás se vaya a plantar un pino, ¿no? Bueno, ya vuelve. Las rondas estúpidas que hacen. Vamos a mirar a los lados. ¿Quién me está llamando? ¿Quién es? Ven aquí. La garigua, toma. Vamos a ver el francés. Hay que mojarse. Y vamos a bucear. Para que no nos pillen. A ver, si conseguimos hacer un asesinato sigiloso. O a ver, tiene que ser ahí un enfrentamiento. Es que ahí no me gustaría, ¿eh? Enfrentarme en el barco directamente a... A un montón de soldados. Más que nada porque tengo 5 puntos de vida. Me estoy quedando sin el oxígeno. Y se nota, ¿eh? Uy, uy, uy. Aquí debajo no creo que me vean. Esos 5 puntos de vida se notan. Los enemigos te peguen una hostia. Ya habéis visto... Aquel que me quitó 2. O 3. Creo que me quitó 3. Y ya ves tú. Si con un golpe te queda 3. Al segundo ya te deja... Grogi, Grogi. Bueno. Vamos a subir ya por los cañones. Si me dejan. Ahí hay uno. ¿Dónde está el Dukas? Vamos ahí. A subir. A ver, sí. ¿Dónde estás? No. Ahí está. A ver. Si hay suerte. Ahí si me asomo y lo cazo. Viene con dos soldados. A ver, va. Me ha visto todo el mundo. Con ganas, muchachos. Me ha visto todo el mundo. Eh... Me han dejado de verme. Ahora Dukas sale corriendo. No lo entiendo. Bueno, pues si ya me has visto, Dukas... Ya por ti. Ya habéis visto. Un montón de soldados a por mí. 5 o 6. Y Dukas, eh... Tío. ¿Recuerdas el regalo que me diste? Me viene perfectamente. ¿Fuiste putain? Tan bravo como una bala. Y la mitad de penetrante. Lo siento, compañero. Pero no voy a arriesgarme a que les cuentes a tus amigos templarios que sigo vivo. Me das pena, Bokaniag. A pesar de todo lo que te hemos enseñado de nuestra orden, prefieres vivir como un bribonzuelo ignorante y pusilánime. ¿Qué es esto? ¿Es el latrocinio tu mayor ambición? ¿Tu mente no puede comprender la grandeza de la nuestra? Todos los imperios de la Tierra abolidos. Un mundo libre y abierto. Sin parásitos como tú. Que el enfer que tu trouveras sea el fruto de tu insucia. Bueno, pues no se lo que ha dicho. La cara es nuestra. En caso es que tenemos el barco. Es nuestro. Y ahora... Los piratas dominaremos un poco más estos mares. Un hombre loco. Recuerdo 7 completado. Y vamos a ver... ¿Qué nos preparan? Parece que vamos a salir del ánimos. Sí, hemos salido del ánimos. Bien. Una figurita. Una figurita. Es que Olivier quiere verte. Qué emocionante. Sígueme. Vamos a ver a Olivier ese. Es fácil de encontrar. Está en el piso de arriba. El resto del edificio resulta confuso al principio. Por eso pedimos que nos hicieran una aplicación con un mapa. Mira tu comunicador. Hay un punto de ruta en la oficina de Olivier. Es fácil de encontrar. Olivier es buena gente. No muerde. Yo te diré. Cuando lleguemos al final del asunto yo te diré si es bueno o no. Bueno. Voy a la oficina del director. Vamos con... El... Eso. Planta el director. Venga arriba. Uno, dos, probando. ¿Esto funciona? Soy John, el informático. Nos conocimos antes. Cuando calibraba tu ánimos. Soy una especie de... Botón de encender y apagar. Me encargo del aspecto técnico. ¿Tienes un minuto? Oh, mierda. El rastreador dice que vas camino de la oficina de Olivier. Así es. Vale. Te daré un toque cuando termines. Quiero pedirte un favor. Estamos con los favores. Siempre con los favores. Hola. Adelante. Te está esperando. Vale, perfecto. Ey. Se nota que no es el director. Ahí está. El Olivier. Me pasan en... Bueno. Si no me ordenas específicamente que lo abandone, no pondré en peligro a nuestro buque insignia. Edward Kenway es. Pero... Pero es así como empezó Hollywood, ¿no? Con películas de piratas. Douglas Fairbanks, Cheryl Flynn. Y ahora tenemos acceso a algo realmente auténtico. Sí. Oui, oui. Exacto. Repasaremos todo eso con los accionistas. Bien. Yo también tengo ganas de verte. Cuídate, Leticia. Por fin me atiendes Bien, el principal motivo por el que te he llamado es esa cosa llamada observatorio Se menciona varias veces en las imágenes que has reunido Quiero animarte a encontrar ese conjunto concreto de recuerdos en cuanto puedas Si fuera por mí, un Sancreis Yo pasaría del tema, pero unos peces gordos de abstergo llevan varios días dándome la lata Tú sigue las pistas que encuentres y con suerte podremos... ¡Hop! Están llamando, debo responder Seguimos en contacto, buen giorno Alan, bonjour Oui, 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 tout va bien Naturellement Tío, la cambio la voz, tío Cuando cambié idioma, la cambio la voz Bueno, pues vámonos Tengo que buscar el observatorio Eso ya lo sabía yo desde que se me cierra el juego Pero bueno, una justificación Hola, soy John otra vez ¿Tienes un minuto? Bien, añadiré un punto de ruta a tu mapa Una colega tuya se fue de vacaciones esta mañana Sin enviarme un vídeo que me había prometido Ya que detesto a casi todos los de tu planta Espero que puedas ayudarme Puedes transferir el archivo desde su ordenador y dárselo a la mensajera cuando pase A ver Será fácil Pásate por su ánimo Inicia sesión y transfiere el archivo Así de sencillo Y por favor, date prisa antes de que te deteste a ti también Vale, que este tío no Puerta cerrada Sin problema Es lo bueno de tener acceso de seguridad de nivel 1 Y ahora tú también lo tienes Manual del empleado No, pues reporta No, 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 no No, esto Vamos a pasar del tema Claro, evidentemente Sí, sí Acepto Inicia sesión y te iré guiando Vale, este es el ánimo de Joder, que hay figuritas Venga, va Para donde se inicia A ver Sí, parece colegio nuevo, ¿no? Pero Vamos A ver Contraseña Este no es ¿Te voy a encontrar una raya que cruce toda la esfera? ¿O cómo? Haz que los datos se muevan en un bucle infinito alrededor de la esfera Esfera Bloqueador Bloqueador Batabador Suidad de un bucle infinito Bueno, me quedo, me quedo, me quedo Muy vaya Pone que tus datos se muevan en una dirección concreta según las generales que encuentren un obstáculo en forma de bloque Los bloques se transportan en forma pareja Cuando tus datos pasen por uno de los teletransportes se transportarán a otro observando la dirección de su movimiento Teletransporte Vale, pues me queda igual Pero vamos a ver Esto no tiene que ser tampoco muy complicado Ahí No Esto A la chilipa tiene que salir Y ¡Hostia! Pues ahí estaba El archivo estará descargándose He creado una base de datos para ti Busca la sección de mis archivos en tu comunicador para acceder a ella de inmediato Todo lo que descargues se guardará allí Protegido por un firewall, evidentemente Claro, evidentemente 23 de diciembre, 8 y 12 Unidad de recuperación de muestras Jefe de equipo Fisher-Case informando De un sujeto 17, Desmond Miles Mala cara tiene Había fallecido sin recibir cuidados Se estima que la muerte se produjo a las 12 horas y 7 minutos Las condiciones eran favorables para la recuperación de una muestra de ADN Inicialmente nos preocupaba la seguridad de la bóveda Pero gracias a la habilidad y al talento de nuestro equipo Pudimos obtener datos útiles Yo mismo recuperé la mochila del sujeto Y extraje varios objetos de interés Para someterlos a un examen detallado El sujeto sufría quemaduras en la mano derecha Lo bastante graves como para fundir los huesos Lo que indica algún tipo de combustión espontánea e intensa Jamás habíamos visto nada semejante, la verdad La cabeza, el cuello y el torso Estaban intactos Ordené a varios agentes que extrajeran muestras de fluidos Sangre y saliva Luego iniciamos la extracción de material Y pudimos conservar varias muestras de ejemplo Ya están en marcha los análisis y la secuenciación de datos Y me consta que el proceso está siendo muy sencillo Gracias a la base de datos de la nube Y al trabajo de la unidad 3 de recuperación de muestras de Abstergo El legado del sujeto 17 Seguirá vivo en forma de la muestra 17 Pobre desmone, lo que ha acabado Bueno pues ahí estamos Informe del equipo de recuperación de muestras de detalle De la recolección de los restos del sujeto 17 33 ordenadores te lo piratea Más arreglado tío Bueno puedes hacerlo pero no sería agradable Así que una vez entregado Olvídate de este asunto ¿vale? Si no te irás a la cama triste Bueno la mensajera te estará esperando abajo Lleva allí un rato Supongo que no hace falta decir Que que sepas piratear los ordenadores de tus colegas No significa que debas hacerlo Al menos no todos los días ¿vale? Bueno en serio es ilegal No seas idiota Salvo que te guste serlo Espero que estos trozos de entre misión y misión no sean muchos De la origen me gusta Me gustan más las misiones tal cual O sea el poco centrado Y que no salga del personaje Más aún perdiendo a Desmond Esto ya no tiene mucho interés ¿Eh? ¿Desde ahí? Vaya mira quien está aquí Después de todo no nos ha asolidado Que mala educación Mira que hacer esperar media hora a Rebeca Venga se simpático Perdónalo Ha bebido demasiado café Bueno ¿Cómo hacemos esto? ¿Una transferencia? Genial ¿Esto bastará? Te enviaremos el recibo Hasta otra Cuídate Sean Adiós Sí adiós Ay vete olvidándote del café gratis Arrogante Es genial ¿verdad? Bueno pues ahí se va Vuelvo a mí Bienvenidos Bienvenidos Vení a ver Asistencia al nivel 2 Proyecto sujeto 17 Eh Eh Las peloritas Hombre Tengo aquí a Nadie Jalex Bueno Vamos a dejarlo aquí Os espero en el próximo capítulo Hasta pronto Adiós Adiós Gracias por ver el video.